Y tú sabes, mami, andamos perdidos Siempre tú vas a traerme de mi camino Siempre tú vas a traerme de mi camino, yeah, yeah Y tú sabes, mami, andamos perdidos en el barrio Nosotros sabíamos lo que andamos buscando Ey, ¿qué le vas a hacer? Ey, ¿qué le vas a hacer? No, tú que sé, yeah Mami, te miro hasta enloquecer, yeah ¿Qué le vamos a hacer? Estaba pasando el tiempo, yeah Sé que eso te asusta, pero estoy contento, yeah De que estés conmigo, surfeando su miedo, yeah Sabes que cuando llegas yo me quito el sombrero Y te prendo la vela, me pongo en cuero Mami, ey ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La vida es más hermosa Yo tú sabes, mami, andamos perdidos, yeah Yo tú sabes, mami, andamos perdidos, yeah Yo tú sabes, mami, andamos perdidos, yeah Yo tú sabes, mami, andamos perdidos Y que dejes de estar tan mal que la vida te está esperando afuera Ey, negro, doblamos ya las monedas Yo tú sabes que hacemos todo a miles de maneras Suelto lo que sea, el corazón está latiendo Busco la razón, yo tú sabes, mami, ya No estoy mintiendo, estoy más serio Estoy madurando, estoy volando Ey, ey, dejando atrás tus miedos Yo tú sabes cómo ser todo y ciego Dejando atrás tus miedos No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.